¿Puedo viajar por avión con marihuana si es legal en el estado en donde voy? Ok, buenísima pregunta. La ley federal dice que marihuana es una droga controlada, es ilegal. Es una buena pregunta y la razón es porque, como dije, en el estado donde usted está yendo puede ser legal. Aquí en California, marihuana es legal, pero la ley federal dice que no es legal. Todavía es una sustancia controlada. Entonces, si usted viaja, usted tiene que pasar por TSA y por TSA le pueden hurgar y pueden chequear y pueden encontrar marihuana y ellos tienen una obligación de reportar esa información a las agencias de policía. Yo sé que hay una excepción. La excepción es si es 0.3 o menos de marihuana, pero no quiero decir eso. Quiero que ustedes vayan a internet. La TSA va a decir la información, la cantidad que usted tiene, que puede usted viajar, pero les sugiero que no viaje con ninguna sustancia. Y la razón, como dije, aunque el estado que usted está yendo pueda ser completamente legal, la ley federal dice que no es legal. Tenga mucha precaución. Y también esto es muy importante para las personas que no son ciudadanos. Recuerde, si usted es un residente o DACA o tiene otro tipo de estatus migratorios que le da el permiso de estar aquí, tiene que seguir todas las leyes, incluyendo las leyes federales. Como acaba de decir, marihuana no es legalized en la ley federal. Es ilegal. Tenga mucha precaución. Pero esa es una buena pregunta. En mi opinión personal, no viaje con ninguna sustancia controlada, incluyendo marihuana. Así se va a evitar esos problemas en el futuro.